Yo creo que ha habido pocas veces en el mundo un símbolo que al enemigo le cause tanto horror. Es un símbolo que representa tantas cosas que los títulos no pueden ni ver, porque se tienen que mirar para adentro, y sus interiores son tan negros y tan sucios, con pensamientos tan terribles, que el pañuelo, porque es blanco y los mira todo el tiempo, el pañuelo está coestimando todo eso, lo que hubo en el pañuelo es un johane, mate gente, y esos que hacen todo eso, son los que quieren borrarlo, porque el pañuelo se está coestimando todo el tiempo. Pintar pañuelos en toda parte, no hacemos el caso, hay que seguir pintando, que vengan los artistas que nos piten de todos lados, en las puertas, en los cordones, en las calles, en las veredas, en el cancato de la catedral. La carta que escribió esa mujer es una maravilla. Y un cop para mí, bueno, eso, hay que comprometerte. Eso es lo que se necesita, comprometerte con esa mujer, que escribió tan algo, se lo escribió. Lo que hay que hacer es ponerlo mil veces, ¿viste? A los enemigos, como fueron las madres, como así, les daban presas, volvíamos, les daban presas, volvíamos. A los dos eran mil veces presas, nos mataron madres, y decidimos que muchas parejas. También es raro, es como la madre presa. Bueno, eso es lo que yo digo con los pañuelos, porque el pañuelo simboliza eso, la libertad, la justicia, el pedido, el reclamo de justicia, y la memoria. La misma cuestionan. El pañuelo es cuestionador. El cúpulo es un focho. Desgraciadamente está dentro del terrorismo, pero del peor terrorismo. No sé si el terrorismo es así, pero como es un movimiento, parece que todo cabe. Pero no es de los nuestros. Es un tipo que está con los que más tienen, con los que sostienen su ideología fascista. Que es poco trabajo hecho a la gente, que importa el piso que nos venga al trabajo, matemos a los negros. Es sencillo de eso. Sáenz y Juján son muy terriblemente conservadoras. Pero ahora, ¿por qué esta presa ha mirado a nuestra presa? Porque es una sociedad que no ha salido de cedidar como corresponde a una mujer, con los tallos negras y pobres, ¿para qué vamos a defender? A mí me parece que falta mucho, pero ahí en esa sociedad es, ¿sabes qué pasa? La iglesia ha sido la primera presión para las mujeres de santa. Porque la conforma con el santo. Y el santo no soluciona nada. Lo mismo que hace la vuelta, hace sentir bien. Pero lo que hace bien es estar con la gente, es pelearla. Y el santo no soluciona nada.